Para estos días se viene mucho calor intenso y de manera consecutiva. Puede esto acarrear golpes de calor. ¿Cuáles serían aquellos principales síntomas que dan como cuenta de un golpe de calor? Bueno, los primeros síntomas que puede sufrir un paciente es una hipotensión y bueno, que empiece a sentirse mareado. ¿Esto principalmente afecta o en las condiciones a los niños, a los adultos? ¿Es indistinto? Sí, sí, indistinto totalmente. Los niños que están todo el tiempo andando, gastando mucha energía, son de alguna manera vulnerables, como así también la gente de edad del otro extremo. Y bueno, recomendamos que hay que dar mucho líquido, evitar la exposición del sol en horas pico, donde el sol cae en forma vertical, más directamente, que es durante las 10, 16 horas, bueno, ese tiempo evitarlo y usar protecciones con cremas solares, ¿no? Para sol. Y bueno, hay mucho líquido, dar mucha agua es lo que se recomienda. Desde el área de servicios asistenciales, de médicos de domicilio, durante estos días han tenido varios casos, así que tuvieron que atender. ¿Cuáles fueron algunas de las características? Bueno, sí, me ha tocado atender niños con un caso de, bueno, estando en un río que sufrió una insolación, bueno, sufrió una lipotimia, y bueno, lo vimos ahí que cuando se recuperó esto estaba en un estado de sonolencia, así que lo tuvimos que mandar al hospital para que fuera asistido ahí o tenido en cuenta el valor por los pediatras, ¿no? Pero bueno, es muy importante cuidar a los niños porque ellos necesitan del consumo de agua, que muchas veces no lo hacen, y también les funciona el sol. ¿Cuáles serían algunas indicaciones para que reaccionen? Sí, dale líquido, el sol, bueno, algo fresco, ¿no? Y bueno, por ahí yo recomiendo mucho también el consumo de verduras, de frutas, frutas elaboradas, algún licuado, y bueno, pero líquido principalmente, el agua fresca.